vaya mire entonces este así mire están aquí ya adornando los vehículos donde van ir a hacer el recorrido a las reinas mire aquí está otro y pues ahí están mire el grupo los jóvenes también mire qué bonito aquí tenemos a un compadre como le ha ido con suficiente aire y ahorita ya ya vacío ya mire qué bonito de buen equipo aquí pues haciendo esta decoración para que pues y puedan ir a hacer un recorrido por la calle de el quebrachito pero aquí tenemos a una hermana que sabe sabe de la decoración esas son las que faltan o sea que aquel también le van a hacer igual que esto a cuál no a ese no este es el nuestro a este es el nuestro es el nuestro vaya ya estuvo ya vaya y esa vira amarrada aquí atrás agárrala ahí hermano pero tenía que haber estado ya la la reina bueno bueno y ahí en medio esperate esperate ah pero es que mi ave hombre como ya va a ir en el medio mejor ahí cortave para que le pongan en el espejo corta un gran espita ¿qué quiere decir? no se da la espita a corta ¿Está bien? ¿Está bien? Ajá Javier, cuéntese. ¿Cómo estás? ¿A qué hora se pusieron aquí? Yo llegando vengo, ¿a qué hora se pusieron aquí en los adornos? En la decoración. Bueno, yo estaba como a la de 2 y algo, pero... ¡Vaya, ayúdame! ¡Vienen temprano! Aquí está el tiro, vaya, vaya sacándole ahí. Solo tiene 4 minutos para una hora de salida ya. Aquí no hemos terminado. A las 4 iban a salir. Pero que... Pero ya ahorita prácticamente ya casi estuvo. Sí, ahorita solo hacemos así. ¿Por qué? Porque a este... Porque a este no le iban a hacer igual, vaya que este. ¿No cojo la mente así? No, este es solamente así. Solo así. Solo son 3 los que van a salir. 3. Pero aquí va a ir otra reina. No, solo en dos. Aquí va una... ¿De qué? No, no. No, yo no he dicho. Ni sé nada. Yo me he puesto a grabar aquí. ¿Aquí va a ir quién? ¿Aquí va a ir una candidata? Esa. Solo pasa, hay que quede el copito colgando. ¡Papa, pa, pa, pa! Ah, bueno. Pero de las candidatas... Yo pensaba que había como una diferencia entre candidatas. Pensé yo. No. yo quizás lleva algún nombre diferente entre las tres dije yo como un distintivo diferente aquel a que se den cuenta lo que es lo que vamos a ir ahí esté promoviendo a jóvenes cómo están hoy mientras aquí hoy se dejaron la pelota y se vinieron por las por los globos bueno ahí está por los globos no los globos mucho cuesta inflarlos está fácil bueno entonces esta es la decoración de este miren ahí está esta es la decoración de este y ya pues dentro de un breve momento pues se va a salir oigan no no te vieron la tijera por los gustos miren 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 miren